Fue un importante simposio porque hablaron varios cancilleres explicando la posición de cada uno de los países en cómo cooperar para combatir contra el terrorismo internacional. La Argentina estuvo en el panel final, el panel de las reflexiones y creo que dejamos bien parado o bien explicada nuestra posición que nosotros sufrimos los atentados terroristas internacionales, sufrimos el terrorismo de Estado, pero podemos estar orgullosos que la Argentina jamás buscó un camino que viole los derechos humanos de ninguna otra persona, ni de las víctimas ni de los victimarios. Hemos siempre elegido el camino de la justicia, a veces lento, a veces frustrante, a veces atrasa, a veces adelanta, pero jamás nadie podrá decir que la Argentina, la Argentina democrática, la Argentina que emergió de la dictadura militar cometió ningún acto, ningún acto de violación de los derechos humanos en su combate permanente, duro y con convicción que hemos hecho contra el terrorismo internacional. Y mañana, el miércoles, cuando la Presidenta hable en las Naciones Unidas, seguramente este tema va a estar presente. Hay que combatir el terrorismo, pero hay que combatirlo con las leyes, con las convenciones internacionales y por encima de todo, sin perder un tema que es importante. Somos seres humanos, tenemos que tener una actitud ética y moral en todos nuestros actos, aún cuando estamos combatiendo contra nuestros enemigos. Usted hizo fuerte hincapié en que los Estados se degradan cuando violan las leyes. Así es, nosotros creemos que un Estado puede soportar un atentado terrorista, con dolor, con mucho dolor, pero no podrá nunca, nunca continuar siendo un Estado democrático si para combatir el terrorismo viola las leyes que lo convierten en un Estado democrático. Esto me hace acordar cuando en Europa, durante los años 70, un jefe de policía dijo, nuestro país puede sobrevivir al asesinato de un primer ministro, de un expresidente, pero no puede sobrevivir a una sola sesión de tortura.